Así es banda, en el 20 aniversario de Los Elásticos, el gato calavera se inundó de grandes olas de surf que golpearon al público, que desde el inicio de esta gran celebración, bailaron como si estuvieran en la Atlántida, con la nieta del murciélago y la Lady Freak, entre arena espacial. Además, el rock se hizo presente en su forma más cruda y enérgica, con el Garage Rock. Una gran fiesta de surf y garage rock, con grandes invitados como Las Centellas, Desonoras, Los Frankis, Señor Bikini, Los Exquisitos, Los Cabernarios y Lunes, hicieron gala de gran música, poniendo a bailar a todo aquel presente al ritmo de las olas entre grasa y arena. Corsario Jr., Flanger, Satánico y el más reciente integrante, Malacara, han sabido surfear a Recifes dentro de la escena independiente del rock nacional. El evento fue un gran éxito y contó con la presencia de una gran cantidad de seguidores que se desbordaron de emoción al cantarle las mañanitas a Los Elásticos. Además, Los Elásticos agradecieron a quienes los han catapultado al éxito, invitándolos a disfrutar de una gran noche, abrojando el esqueleto, los músculos y sudando al ritmo de las notas de surf. En resumen, el 20 aniversario de Los Elásticos fue un evento lleno de energía y buena música. No dejes de apoyar a las bandas de la escena independiente, visitando sus redes sociales, comprando su merch y yendo a sus conciertos. Nos vemos la próxima aventura de la música independiente. Gracias por ver el video.